¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero contarles que acá estoy con Jaime Menéndez, que es el gerente del segmento Pymes para toda América Central de Microsoft. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Un placer saludarte desde aquí. Hola, Marianela. Muy contento, muy entusiasmado de estar conversando este día y de lo que vamos a hablar. Bueno, nosotros acá estamos súper honrados que nos estén acompañando porque, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver Aventura Pymes en Costa Rica. Y aprovecho y ya te consulto, ¿por qué Microsoft en esta oportunidad está acompañando esta Aventura Pymes en Costa Rica? Mira, la verdad que primero hay que decir que estamos muy contentos de tener Aventura Pymes ahora en Costa Rica. Hemos visto con mucha atención las ediciones anteriores en Sur, en Puerto Rico, y ahora lo tenemos en nuestra región y realmente estamos súper entusiasmados. Para nosotros, yo siempre digo que las Pymes están muy cerca del corazón de Microsoft y están como parte de la misión de Microsoft que es empoderar a las personas y a las organizaciones a hacer más. Y las Pymes, además, Marianela, son el corazón económico de nuestros países. Más del 90% de las empresas de Costa Rica son Pymes. Y las Pymes nos han dicho que necesitan apoyo, necesitan acompañamiento en diferentes áreas. En desarrollo de nuevas capacidades, en seguridad, que es tan importante, en mejorar el desempeño del negocio, que es algo mucho de lo que vamos a hablar, en reducir costos y en desarrollar nuevas habilidades. Y creemos que Aventura Pymes viene justamente a alinearse con esas prioridades de las Pymes. ¿Y qué le podemos decir a los empresarios y a las empresarias Pymes que nos están escuchando? ¿Qué van a ver en ese evento? ¿Qué herramientas le vamos a dar? Contanos un poquito de eso, si te parece. Primero, hay que decir que tenemos una participación de lujo. Desde España, Mónica Mendoza va a estar compartiendo con nosotros los secretos de la venta híbrida, que está súper alineado con lo que las Pymes nos están pidiendo. Cómo desarrolla esas nuevas capacidades, cómo mejora el desempeño de nuestro negocio. Así que la invitación es justamente esa, que nos acompañen a aprender sobre eso y más. Y bueno, ¿qué más decirle? Que además tendremos un panel con ustedes, con sus partners también. Correcto. De hecho, el ecosistema de socios de Microsoft es vital también para hacer este acercamiento de la tecnología a las Pymes y contribuir a su transformación digital. Y tenemos a socios de negocio de Microsoft como parte del evento participando en este panel. Estamos muy contentos también por eso. Bueno, Jaime, no sé vos, si querés, extendemos la invitación. Les contamos cuándo nos pueden ver, cómo deben hacer. Mira, la invitación está hecha para que se registren al evento. El evento es el 23 de junio a las 9 a.m. hora Costa Rica, hora Centroamérica. Y pueden registrarse ya en aventurapyme.com, pleca Costa Rica. Bueno, nos vemos ahí. Y gracias nuevamente, Microsoft, por acompañarnos. Gracias a Centroamérica y a todos ustedes que están haciendo este esfuerzo y este acompañamiento desde Microsoft para las Pymes, porque sabemos lo que significa para ellas. Así que gracias de nuevo por estar acompañándonos. Y la invitación sigue en pie. Así que ahí nos vemos el 23 de junio. ¡Gracias!